Yo quisiera presentar dos testimonios, porque en la medida en que hemos avanzado en la investigación y ya está completamente develado el plan y casi 100% controlado la acción violenta que tenían planeada, pues aparecen los testimonios voluntarios. Hay un testimonio muy importante de una persona que es agente de la DEA, que es narcotraficante reclutado por la DEA, algo muy común en las acciones que ejerce la Oficina Antidroga de los Estados Unidos de Norteamérica, denominado José Fernández, alias Pépero, y ahí él habla de todo el proceso de organización de la acción violenta desde aquí, desde Caracas. Escuchemos los alias Pépero, José Fernández. Adelante, video. José Alberto Socorro Fernández, 14-233-653. Conocí a Antonio Sequea Torres en el gimnasio de los Naranjos, tuvimos una amistad de gimnasio, un par de veces lo seguimos en la noche en lugar de nocturno, sin ningún tema político, hasta el primero de mayo, cuando fui contactado por él, después de la intentona de golpe y la fuga de Leopoldo López, fui contactado para quedarse dos días en mi casa, cuando los fui a buscar, estaba con sus dos hermanos también militares, Juven Sequea Torres y Juvenal Sequea Torres. Cuando fueron a mi casa, se quedaron dos meses, luego fui a buscar una camioneta Ford Runner gris blindada, los cuales habían 3.000 dólares, los cuales me dieron 2.000 por los gastos de comida que produjeron en ese tiempo. Después que estaba en Colombia, se contactaba conmigo cada 15 días y a pasar 2-3 meses me pidió que recogiera unas armas que me puso un punto de entrega en los Naranjos. Un señor me iba a entregar unas armas, me entregó una FAC, dos R15, dos ACAP, una GLOB y una VERETA. Estaban en estado de óxido. Posterior a eso, me entregó 10.000 tiros una muchacha que desconozco, una camioneta blanca, me entrega 10.000 tiros y una FAC en estado de óxido. Me pide que las lave, que las limpie y le haga mantenimiento. Acudo a Martín para que me preste su casa para lavar las municiones y todas las armas. Esas mismas armas fueron trasladadas hacia la Guayra, que iba a ser el punto de llegada de ellos. Punto de llegada que luego me piden que si no tengo un punto o alguien que conozca para dónde pueden desembarcar. Y ahí es que ubico a una persona con ese perfil, Randy, que es el que se encarga de bajar las armas y recibir los próximos vehículos a personas en contacto de ellos. Solamente me pasaba el número, yo le pasaba el número a Randy y él recogía todos los vehículos para llevarlos al sitio. Referente a los carros, me dieron una dirección en el Paraíso, donde fue abandonada una ciudad de doble cabina negra. La busqué, la guardé en mi casa. Posterior a eso me comunica que está en falta de carro, que si yo puedo conseguir carro, y serían pagados posteriormente por un carro más nuevo del año. Acudí a un amigo, a Martín, le pedí su camioneta, que sería repuesta por una camioneta del año, la Toyota del año nueva, y me la entregó, con una información básica. Posterior a eso, un señor apodado Toro entregó directamente a Randy, que era el encargado de la logística en la Guayra, entregó una gran Cherokee negra, blindada, una Hilux doble cabina negra, un Ford cabina sencilla, un Ford cabina sencilla. Posterior a eso, Randy puso de su carro una Fortuner gris, una Fortuner gris, una Hilux blanca, una Toyota de las largas gris. Esos eran los carros que estaban en el procedimiento. En total fueron ocho camionetas, de las cuales la más importante era la Ford doble cabina y la Hilux negra, que era la que tenía la AFAC en el texto. Posterior a eso, necesitaba dos motores para una lancha. Hablé con el mismo Randy, que tiene manejo y tiene lanchas de ese estilo. Me pasó fotos de la lancha, yo se las pasé a Antonio, me dijo que esa lancha también la necesitaban, que si la podían prestar. Randy aceptó. Igual quedaron pendientes los dos motores, que fueron localizados en Higuerote, fueron pagados por Alejandro, pagándole sus intereses y todo, al pago de 15 días. Los fueron instalados en Higuerote con su capitán, Tiburón. De ahí partió a La Guajira, junto a la de Punto Fijo. Por la lancha de Tiburón, que trae a faltos motores, hubo varias personas que fueron de ayuda para la instalación. Un lanchero que contactó el mecánico y Alejandro, que fue el prestamista, que prestó el dinero para comprar los motores. Después que los motores fueron instalados, la persona en la lancha tenía contacto directo con Antonio Sequea Torres, le dieron las coordenadas y ya salieron hacia el punto. Ya de ahí, de estar en el punto, nosotros estábamos esperando solamente el día de llegada, que iba a ser en La Guaya, en el taller de Randy, íbamos a llegar ahí. Luego que las lanchas llegaron a La Guajira venezolana, donde estaban los tres campos de entrenamiento, contidos por 54 venezolanos y dos estadounidenses, que anteriormente estaban entrenando en Río Hacha, luego del descomiso de las armas de Escriba Alcalá, que iban a ser utilizadas para el atentado, contra el gobierno, ellos se trasladaron a La Guajira venezolana, donde fueron rescatados por estas dos lanchas, que los iban a trasladar hasta La Guayra. Después de llegar a La Guayra, el punto de la operación iban a ser el Dijecín, el Cebín y Miraflores. Mi persona, que estaba esperando en La Guayra, con Randy, que era la logística en La Guayra, su compadre, Neomar, funcionado del 6PC y el dueño del taller. Mientras que estamos esperando en La Guayra, las personas que llaman a Randy, que es el contacto de punta con la lancha, del de punto de llegada con la lancha, le dan el santo y seña. Después que dan el santo y seña, me dan el santo y seña, yo volteo y ya fue lo que pasó, que llegó el FAI y hizo toda la operación. En una conversación que sostuve con Antonio Sequea Torres, hablando de mi pago por la operación, a la operación de dos millones de dólares, me dice que no me preocupe, que ellos están siendo financiados por el narcotraficante Doble Rueda, familiar de Marta González, esposa de Cliver Alcaac Cordones, que están financiando el grupo de entrenamiento paramilitar encabezado por los estadounidenses Haro, Luke y Jordan. En compañía también de Joel Palmar, que fue, que pagó condena en Bogotá por narcotráfico y asesorado por la exfiscal Luis Ortega Díaz. Antonio Sequea Torres me informa que esta operación va a ser un éxito porque está apoyado por el gobierno colombiano en su totalidad. Algunos elementos breves de lo que este narcotraficante y agente de la DEA, José Alberto Socorro Hernández, dice. Lo primero es que él se iba a encargar de toda la parte logística en Venezuela para cuando se diera el desembarco de los terroristas, de los mercenarios y de los gringos que iban a llegar. Que se iba a encargar de las camionetas que ya les mostramos, que se iba a encargar del armamento, de acondicionar esas camionetas para que tuvieran una fuerza letal suficiente para generar todo el daño que estaba planeado. Es decir, esta es una operación que recurre a dos elementos principales. Por una parte, el narcotráfico encarnado en José Alberto Socorro Hernández, que a su vez es en enlace con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la DEA. Y por otra parte, un famoso narcotraficante del cartel de la Guajira, el King Javier López Torre, alias Doble Rueda. Les recuerdo que de la finca de Doble Rueda, en la península de la Guajira colombiana, es donde salen las dos embarcaciones para generar la incursión terrorista armada contra Venezuela. Esta es una rama que rápidamente, como bien lo dice alias Pépero, José Alberto Socorro Hernández, lleva a la DEA y de la DEA al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y al gobierno de Iván Duque, porque en su territorio y con el conocimiento de él y con absolutamente todo el amparo, pues se realizaron todas las actividades de entrenamiento y de aprovisamiento logístico de los mercenarios y de los terroristas. Y por otro lado, y de eso vamos a hablar un poco después, es la utilización, que es un elemento ya común, cuando una administración de los Estados Unidos de Norteamérica quiere emprender una acción agresiva y de violencia y no requiere o no tiene la intención de utilizar las llamadas tropas regulares, pues recurre a la contratación de empresas privadas. Lo hicieron con la empresa Blackwater en Irak, lo hicieron en Siria, lo hicieron en Afganistán, lo hicieron en Libia. Contratan verdaderos mercenarios con entrenamientos en fuerzas especiales, que por lo general tienen un antecedente de participación en distintos rangos del ejército norteamericano, que tengan además un perfil psicológico como el que les mencioné previamente, que se crean invencibles, que se crean rambo y que tengan una disposición para el asesinato y una disposición para la violencia. Pero de esto vamos a hablar un poco después, porque yo quisiera que escucháramos otro testimonio. Este testimonio que acabamos de escuchar tiene que ver con el acondicionamiento logístico del desembarco, el acondicionamiento de los vehículos para generar en ellos fuerza letal para las acciones de violencia que estaban planeadas, la relación entre la DEA y estos mercenarios, entre la DEA y Antonio Sequea Torres. Pero yo quisiera que escucháramos el testimonio del logístico de la operación, Víctor Pimienta Salazar, que narra todos los hechos desde que salen de la finca de Doble Rueda hasta que llegan a Venezuela. Adelante con el testimonio de Víctor Pimienta Salazar. Soy el capitán Víctor Alejandro Pimienta Salazar. Cédula de identidad 17.075.000. Soy el capitán Víctor Alejandro Pimienta Salazar. Cédula de identidad 17.075.290 Mi participación en la operación Gedeon empieza el día 30 de abril de 2019 Donde fui buscado activamente por los organismos de inteligencia venezolana, específicamente el DGCIN Ya que fui vinculada por mi participación en la operación Libertad Por lo que me vi obligado a huir del país el día 15 de julio de 2019 hacia el país de Colombia Específicamente a la ciudad de Barranquilla donde me residí hasta el mes de agosto-septiembre Donde mantuve comunicación con el capitán Antonio Sequea Nos reunimos en la ciudad de Bogotá y él me plantea una operación militar organizada por el gobierno norteamericano Liderado por el presidente Donald Trump Allí él me explica la situación, yo acepto participar A partir de ese momento empezamos las reuniones de coordinación Hasta en el mes de diciembre nos dirigimos hacia la ciudad de Río Hacha Específicamente el departamento de La Guajira Donde conocí al mayor general Clíber Alcalá Quien ya tenía tres grupos conformados por militares desertores venezolanos Allí también conocimos al ciudadano Jordan Grau Quien es representante de la empresa de seguridad norteamericana Silver Corp Donde él nos plantea que se encargaría del suministro de armas y el entrenamiento de las personas De los tres grupos conformados por los militares desertores También nos presenta ese mismo día a dos ciudadanos norteamericanos soldados Quienes se encargarían del entrenamiento en técnicas de combate cercano y combate en áreas confinadas También se nos suministra en ese momento 10 fusiles con 900 cartuchos sin percutir Empiezan los entrenamientos ahí en la ciudad de Río Hacha Por esto se van a norteamericanos hasta el mes de marzo Donde le fue retenida un lote de armas al mayor general Clíber Alcalá Lo cual lo obligó a entregarse a la justicia norteamericana para su posterior deportación Ya que era requerido por la DEA De allí, a partir de allí nos dirigimos hacia la Alta Guajira Donde fuimos recibidos por un narcotraficante colombiano alias Doble Rueda El cual nos apoyó logísticamente y en el terreno donde íbamos a pernotar A partir de ese momento Ya en la Alta Guajira Fuimos apoyados logísticamente y con el terreno por el narcotraficante colombiano alias Doble Rueda Quien es familiar directo de la esposa del mayor general Clíber Alcalá Allí pernotamos También siguieron los entrenamientos en este sector También allí el capitán Antonio Sequea logra comunicarse con un agente de la DEA Que se encontraba radicado en Venezuela El cual nos suministraría más armas y vehículos para efectuar dicha operación A partir de ese momento tomamos la decisión de salir el día viernes primero de mayo A las 6 de la tarde en dos lanchas Una conformada por 11 hombres liderada por alias Pantera Y otra con 42 hombres, mi persona y los dos gringos De allí salimos juntos Debido a que la segunda lancha presentaba desperfectos con los motores Tuvimos que retrasar el viaje y la primera lancha continuó el rumbo hasta la ciudad de La Guaira Específicamente el sector de Macuto Luego de esto, el día lunes 4 de mayo Específicamente a las 3 de la mañana que avistamos las costas de La Guaira El capitán Antonio Sequea procedió a revisar la red social Twitter en un teléfono Donde nos pudimos percatar que alias Pantera fue abatido con los demás integrantes de la lancha Por lo que tomamos la decisión de despegar el techo de la lancha Para despistar a la autoridad venezolana Ya que presumíamos que tenían la información de la embarcación en que nos íbamos transportando También fuimos dejando en las costas del estado Falcón y el estado de La Guaira El grupo de personas con que nos acompañaban Quedando en la lancha nada más 8 personas y los dos gringos Entre las personas más relevantes que se encontraban a bordo de esta segunda embarcación Era el capitán Antonio Sequea, yo os narrado él y mi persona De allí tomamos la decisión de trazar rumbo hacia la isla de Bonaire Pero debido a que el combustible no nos rendía para llegar a ese punto Nos vimos obligados a costear las costas del estado de Aragua Y poder tomar una decisión con la cabeza más fresca Y que no corriéramos peligro En ese momento fuimos avistados por efectivos de la Armada Nacional Bolivariana Los cuales nos aprendieron